Tenemos móviles en toda la costa y nos vamos rápido a Mar de Ajó. Allá tenemos una figura internacional de la danza que nos está esperando, que está de gira, que está trabajando mucho, que está haciendo un éxito. Está el señor Iñaki Urlezaga escuchándonos. Iñaki, buenas tardes. ¿Cómo te va, Iñaki? Adrián, Camilo, Luis y Jorge te saludan desde el programa de Viviana Canosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Iñaki? Contanos qué estás haciendo por ahí. Son tres obras. Bueno, estoy trabajando, estoy haciendo un festival de danza que tiene que ver con el tercer año consecutivo, que vengo a armar por acá, por la costa, y sale con delay esto. Así que discúlpenme si voy más lento porque me pone bastante raro esto. Pero estoy en Costa del Este esta noche, es el tercer día que estoy acá de manera consecutiva, y el cuarto día voy a estar mañana que termino por la costa también. Voy a estar terminando en Santa Teresita. Es el cuarto, el tercer festival consecutivo que hago. Te hago una consulta. La gente en la zona de veraneo, ¿se acerca a la danza? ¿Es algo a lo que la gente va, le interesa, digamos, estando de vacaciones? ¿Es un buen momento para acercarse a la danza? Sí, yo creo que, mirá, ayer justamente hice un chiste. Había 15.000 personas en la función que estábamos ofreciendo. Y por un momento dije, si yo fuera un poco más soberbio, un poco menos inteligente, diría, me sentiría John Lennon un poco arriba del escenario. Porque tanta gente por ahí para la danza clásica, donde no tiene un público tan masivo, te crees que de repente, como un humorado, ¿no? Pero sí, uno a veces subestima mucho que la danza no es popular, como ustedes están diciendo a lo largo de todo el año. Y ayer había 15.000 y el día anterior también. Y mirá que no era una noche de lo más amistosa, porque había un viento terrible, había cambiado el clima y se volaba, pero por poco el escenario. Tuvimos que sacar el tapete porque era bastante riesgoso bailar con el piso que nosotros ponemos que es propicio para bailar clásico y tuvimos que bailar sobre la madera. Y sin embargo la gente, ni una persona se fue. O sea que evidentemente público sobra. Cuando la propuesta yo creo que tiene calidad, público sobra porque lo entiende como tal. La gente no está agrada tampoco. Iñaki, Camilo, te saluda. Bueno, la pregunta tiene que ver justamente con algo que estás diciendo vos. Esto de si el baile fuera o no acaso popular. Y me desprendo de unas declaraciones que tuviste con respecto a Hernán Piquín, a quien señalaste supuestamente como que nunca más volvería a la danza clásica, que ir al bailando no era algo de lo cual sentirse orgulloso. ¿Cómo fueron tus declaraciones y sigue siendo así tu apreciación con respecto a bailar en lo de Tinelli? Mira Camilo, yo realmente quisiera que alguien me mostrara la cinta o dónde está dicho eso de parte mía. Yo lo único que pude haber hecho en un comienzo fue cuando me lo preguntaron, porque tampoco nunca hice ninguna carrera hablando de los demás, es que yo no haría el bailando. Pero que yo no haga el bailando no quiere decir que otros colegas mías como Paloma hayan dicho lo que hayan tenido que decir, que tampoco lo he leído, así que no sé bien puntualmente qué es lo que haya podido decir. Que uno no haga algo que es porque lo está haciendo precisamente otra persona no es descalificante hacia el otro. Me parece que no tiene nada que ver una realidad con la otra. Yo lo conozco desde que tenemos ocho años, fuimos compañeros de escuela, después cada cual tomó su camino. Yo lo veo a él fantástico, así que me parece que realmente a él le hizo muy bien estar bailando, logró popularidad, si es lo que buscaba y si no le debe haber venido fantástica. Yo lo felicito por el camino que tenga. Y ni aquí, a él le cayó bastante mal, incluso en algún momento hasta llegó a deprimirse, a estar al borde de quedar afuera antes de ganar, justamente por estas declaraciones tuyas y por la de Paloma. Bueno, pero no, disculpadme, pero no tiene nada que ver que yo haya dicho que yo no haría el bailando porque él se tenga que deprimir. Tendría que ir a psicólogo si es por eso en realidad. No creo que sea yo tan importante en su vida. Y ni aquí... Aparte no me parece mal lo que él ha hecho, al contrario, yo nunca lo critiqué. No criticaría a nadie primero, porque cada... No, al contrario, ¿por qué criticarlo? Él también, como Freddy, ya está llenando salas. Muy bueno. Exactamente, entonces ¿por qué yo me voy a meter con el trabajo de al contrario? Yo creo que a él le vino muy bien estar en el bailando y ser la figura popular que hoy por hoy representa a toda la gente que lo votó en el bailando. Me parece fantástico. Además, si a un bailarín puede llegar a jerarquizar y enaltecer y a popularizar la danza clásica, también es beneficio para mí si uno lo quiere ver hasta de un lado. De un lado de punto, qué sé yo, egoísta. No me parece al contrario. A mí me favorece. Me ayuda a no remarla yo solo. Somos varios los que estamos en este mismo lugar. Ni aquí parecía, por las declaraciones que se desprendían al principio, que había como una logia del baile clásico que discriminaba. Buscálas bien las declaraciones primero. Primero busquen bien las declaraciones y después fíjate si es tal cual lo que vos me estás diciendo a mí. Yo generalmente, y mucho menos de un colega, jamás hablo de forma negativa. No es mi forma de, bueno, pero que salga a cargo de ella. Yo por qué tengo que responder por ella. Si a ella le parece eso, en definitiva, por más que yo no lo comparta, no quiere decir que la mujer en un país democrático no pueda expresarse. De acuerdo que no ofende a nadie tratando de dar su propia opinión. Nosotros recordábamos que también en su momento salieron estas declaraciones que vos habías bailado con Paula Rubles y que si alguna vez, no recordamos mal, participaste de alguna apertura de Showmatch también. Siempre, y siempre que pude ir y Marcelo me dio la oportunidad de publicitar un espectáculo mío, lo voy a ir y seguir haciendo. Porque es un lugar donde a mí me puede dar la posibilidad de mostrarme como el bailarín que yo soy. A vos no te gusta entrar en la imaginaria, digamos, en la confrontación siendo un personaje dentro de este reality. Eso. Tenés que estar todo el año, digamos, en la retaguardia como para pelear de vez en cuando. No es mi perfil. Yo soy una persona que sí soy mediática porque por algo me tienen frente a los medios, ustedes soy acá. Pero para publicitar que yo te bailo en el Partido de la Costa, para saber que voy a estar en Mar del Plata lunes y miércoles, lunes, martes y miércoles la semana que viene. Pero no para estar todo el tiempo luchando frente a un contrinconte porque no me parece la manera de hacer mi carrera. Siempre hice mi camino, me ha ido muy bien, la gente me ha agradecido y estoy muy feliz. Y sos un gran bailarín. Te lo agradezco, Camilo. Quedó todo claro. Pasaste el chivo. Para nosotros ha sido un gusto tenerte en el móvil. Te mandamos un abrazo grande y la mejor de los éxitos para este 2012, viejo. Te agradecemos mucho. Y para mí, porque la verdad la danza clásica es cara y que los intendentes y que los gobiernos apuesten a jerarquizarla trayendo figuras a la costa o en el Partido de Buenos Aires o la capital federal, habla muy bien de la democracia que tenemos. Así que estoy muy feliz de estar acá. Bueno, Iñaki, te agradecemos mucho. Y un saludo para todos los que facilitaron este móvil hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Pando de Jesús. No vamos, me dicen acá. Cerramos este.